Música 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 Un aplauso para todos ustedes con eso Que suena bonito la tumba Vamos a cantar con nuestro público esta tarde Que suene macizo viejo ¿Fuens lo voy a salir? Quisiera morir de una eterna De una eterna Por eso ya va Se consigue a la vez A través del bar Soy amigo, su cara Las ganas de verte No se va a dar con nada Y con mucha mucha Por ir a buscarte De un hombre De un hombre Por eso me dice Fue la decepción Lo que a todos hicimos Lo peor que vivir Dime que a ti La bella tienda A los manos de amor La vida de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy queremos ver Y mejor que yo me he Porque yo no quiero Saber de su hijo Recordar Esa chingada A través del bar Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo, chingada La sigo, chingada La sigo, chingada La sigo, chingada Vamos a ver Un bracito Un poquito, chingada La sigo, chingada Y me canso, chingada Y me canso Y me canso UnAb cuz ¡Sí! ¡No llore, no llore! ¡No llore! ¡No llore, no llore! Esa que dice el aplauso para el CDC. Muchísimas gracias por esta tarde, por esta tanta noche ya de música, de sonrisas, de apoyo y de cariño. Amigos, esta tarde me estoy despidiendo de esta transmisión del Jaripeo. Les quiero decir a Washington. Pronto estaremos en otro Jaripeo. Los amigos de Nahualsen nos han mandado la invitación para visitarnos a ellos el próximo sábado. Entonces el próximo sábado estaremos allá con los amigos de Nahualsen visitándonos por allá. Se me hace que tiene que ser hasta Roy Washington, pero esta tarde es todo lo que tengo para ustedes. Estoy cansado y mis retoños me están esperando allá a las alturas. Así que tengan una buena tarde, una buena noche. Ya nos estamos viendo. No se olviden suscribirse al canal de Alejandro López de Ciara.